Buenas chicos y bienvenidos un día más a vuestro canal, el cómo del jardín. Hace poco, si es que no os he subido antes que este vídeo, no sé en qué orden los subiré, pero bueno, os he estado enseñando un paseíto por el jardín de David Benavente y enseñando unos espectaculares ejemplares que tenía allí, o sea, se me llena la boca. Ya quien haya visto esos vídeos podrá apreciar cómo lo pasé y a la prueba me remito, una verdadera pasada. Así que hoy os voy a dejar la zona comercial que tenía por allí de los aficionados donde se dejaban los árboles en las instalaciones de David y tenemos la oportunidad de pasar por allí a hacernos con algún ejemplar. Así que yo creo que algo cayó, así que bueno chicos, os dejo con ello, ¿vale? Y espero que os guste. Venga, nos vemos lo que me comentaba Paco y creo que no me equivoco, os rectificaré si luego le pregunto y me estoy equivocando. Esta es toda la zona de bonsais de aficionados, ¿vale? En la que se traen aquí y es tipo rastrillo y podemos venir a elegir el que nos gusta y oye, si nos cuadra, pues una nueva adquisición para nuestra colección, ¿no? Hay cosas impresionantes y la verdad es que por la calidad que hay y el precio que tienen, joder, merecen la pena. Fijaros, yo es que con los pinos, puf, iba a decir una palabrota, pero bueno, voy a decir que me encantan. Bueno, esto es una verdadera pasada, fijaros que salida tiene el tronco que cortezas tiene generada y que esto es un pino blanco, ¿no? Pino blanco, sí, un pino blanco impresionante y un precio para este porte espectacular. Espectacular. Pino blanco, sí, un pino blanco impresionante y un pino blanco impresionante. Pino blanco, sí, un pino blanco impresionante. Pino blanco, sí, un pino blanco impresionante y un pino blanco impresionante. Pino blanco, sí, un pino blanco impresionante. Pino blanco, sí, un pino blanco impresionante. Pero creo que me ha dicho Paco que todo lo que tenía etiqueta rosa es lo que estaba adjudicado, se ha vendido. Pero fijaros, me quiero parar en este romerito Que fijaros que flipada Que pasada Para que luego diga que los romeros No son bonitos O que no aguantan Al final son un poco peculiares Con su cultivo, pero fijaros Una pasada Una maravilla Y la verdad es que no lo he visto Pues oye Muy 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 barato Muy barato para Para mi gusto Que pasada Bueno, voy a seguir enseñando más cositas Mirad, me quería parar En este En esta zalea, porque fijaros que conjunto O sea, la maceta es impresionante Fijaros que bestialidad De Nepali Es una Una auténtica pasada Pero pasada Fijaros la ramificación Que tiene, o sea, es que Es una cosa espectacular Es una preciosidad Me flipa Cómo consiguen estas ramificaciones En un árbol y en una especie Como la zalea Que al final Bueno Siempre había pensado Que las zaleas Las tienen así Muy compactas Que habréis visto vosotros también Por ahí diseños que son Súper Súper preciosos Bonitos Pero Jope Con esta ramificación Es impresionante En lo que es la zalea Porque No os creéis Que es nada fácil Conseguir esto Pero fijaros Qué maravilla Y encima Hemos pillado un día Espectacular De los pocos días Que está empezando A salir el sol Aquí en Madrid Y encima Lo mezclamos Con que El tiempo tan inusual Todavía está dejando Caer la hoja En los caducos Y nos lo encontramos Ahí medio medio Pero fijaros Una Maceta De un porte Espectacular Y Un ejemplar Vamos Magnífico O sea De quitarse el sombrero Bueno Voy a seguir por ahí Y os voy enseñando Más cositas Porque No sé De verdad Lo que decía antes Ni dónde pararme